Hola amigos, ya se acerca el 24 de diciembre y me imagino que están pensando en la cena de navidad, en algunos regalos que hacen falta, en los saludos decembrinos, en fin. Internet nos ofrece infinitas posibilidades para, por ejemplo, cocinar una rica cena, un plato típico siempre será una buena opción. Internet también nos da la facilidad de comprar obsequios sin tener que salir de casa. En Colombia hay almacenes que permiten realizar compras en línea como mercado libre, cachivaches, arte y fruta, compu max, falabela, entre otros. Finalmente no olvidemos que nuestros familiares siempre esperan un mensaje navideño de parte nuestra. Las tarjetas o postales digitales son una muy buena opción y las pueden encontrar en www.riotarjetas.com, también www.correomagico.com, www.gusanito.com, www.postales.com. No olviden utilizar el casillero virtual de 472 para enviar y recibir a nivel nacional e internacional sus compras por la web y que también lleguen a su destino. Una feliz navidad para todos. Soy Arroa M Carolina Hoyos T. Un abrazo digital.